...están dedicados a atender esos requerimientos. Y esto no lo podíamos hacer antes, porque la Constitución y las leyes nos obligaban a actuar de esa manera. Además de eso, el deseo de la política pública del Banco Central Autónomo. Hicimos en este gobierno algo que no había sido hecho anteriormente. Los países, es decir, esta renegociación de la deuda que ha liberado muchísimos recursos. Y a mí me da mucha risa porque esto lo definimos nosotros en Mubileo 2000. Y en una pequeña región de ocho personas, cuando creamos Mubileo 2000 en 1999, actividad que nos acompañó Adolfo Cresc y el premio Nobel de la Paz argentino. Justamente habíamos dicho eso, habíamos dicho esas palabras. O sea, dedicar los recursos que sirven a la deuda externa para mejorar las condiciones de vida de la población ecuatoriana. Y esto es lo que hemos hecho. También lo importante de un gobierno que es consecuente, que dice lo que piensa, pero que también hace lo que dice. Este nivel de consecuencia es lo que también ha permitido el alto nivel de credibilidad y de confianza de nuestro pueblo con el gobierno. Decíamos que los países que han hecho renegociación de la deuda externa, lo han hecho cuando han estado absolutamente quebrados. Esta es una característica adicional de este proceso de renegociación de la deuda ecuatoriana. En primer lugar, haber hecho una comisión de auditoría oficial. Y en segundo lugar, haber provocado esa renegociación, ya les voy a contar un poco sobre la misma, en condiciones en que el gobierno ecuatoriano tenía el mayor superadificado en la historia reciente. Por tanto, desde el punto de vista financiero no tenía lógica que nosotros dijéramos que queríamos hacer la renegociación de la deuda. Porque lo hacen los países que están prácticamente quebrados. Lo que pasó con Argentina a principios del siglo. ¿Verdad? Ellos, por el trabajo, digamos, no tenían recursos para nada. Entraron en una situación cuando salieron de la convertibilidad que no podían sostener mínimamente su economía. No había, por tanto, cómo cobrar impuestos, no había recursos en el Estado. Y tuvieron que, en esa medida, los propios bancos ofrecerles, hacerles un recorte de la deuda. Porque sabían que no iban a poder cobrar nada. En vez de no cobrar nada, bueno, recortaron un importante porcentaje de la deuda. Y los comprometieron a pagar en adelante. Pero, porque no tenían otra alternativa, esto pasó también en Alemania. No hay que olvidar eso. El famoso Acuerdo de Berlín. Este es un tema que a veces lo olvidamos, pero que está aquí, en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben, el perdedor tiene que pagar la guerra. Se quedó con toda la deuda, fue el país perdedor. Pero en 1954 la posibilidad de pagar la deuda era ya alimentada en Alemania. Y Europa se dio cuenta de que si, digamos, mantenía a ese país en la limpidia, teniendo que pagar la deuda costosísima, no iba a poder salir de Europa a su común. Y entonces hicieron un acuerdo. Tremendamente ventajoso. Imposible de pensar siquiera en toda esta última época en algún país de América Latina. Tremendamente ventajoso. No puede pagar más de tal porcentaje de su producto. No debe pagar más de tal porcentaje de sus exportaciones, etcétera, etcétera. Le reducimos además el conto total de la deuda. Y con eso aseguraron la recuperación de Alemania. Bueno, estas cosas pasaron cuando tampoco se podían. Tampoco yo podía soportar el peso de la deuda. En Haití, en Nicaragua y en Honduras, en muchos países, las reenvolucionaciones se han producido justamente en esas condiciones. El Ecuador, como les decía, en aquella, en el año 2008, estaba en la situación de superar de fiscal era altísima. Tanto es que pudimos justamente recomprar esa deuda. En un procedimiento que nosotros lo denominamos la subasta interna. Después de que nosotros le presentamos al presidente el informe, lo hicimos públicamente, el presidente Correa dijo, bueno, no puedo seguir pagando esto. Esto es una vergüenza. Lo que han hecho los gobiernos anteriores. Y alguna responsabilidad sí tiene la sociedad ecuatoriana porque tenía su gobierno. Pero la otra responsabilidad tiene los bancos. Ellos abusaron en nuestro país. Así es que tomamos la decisión, el presidente tomó la decisión de dejar de pagar la deuda. Y llamaron a subasta interna de los bonos. Este es un tema interesante. Tampoco mi experiencia de esa naturaleza que me había producido. ¿Qué quiere decir? A ver, estamos impuestos a comprar esos, perdónenme las palabras, pero esos puertos en papeles, porque así deben de denominarse, no son bonitos pagarés ni bonos, son puertos en papeles. Más abajo del 35% de su valor nominal. El que quiera venderlo, se lo compra. Y el que no quiera, no se lo vamos a comprar. Pues llegaron en pocas semanas, el 93% de los acreedores a entregar con sus puertos en papeles. ¿Por qué? Porque sabían lo que habían dicho. No tuvimos que hacer ninguna demanda. Ni nos demandaron tampoco. Y no se imaginan el tiempo que nos tomó cuidarnos de lo que nos iban a hacer. Y no nos hicieron nada. Era tan la autoridad moral que teníamos, que a pesar de que le dijimos una subasta interna pública, le dijimos, venga, el que quiera entregar esos papelitos, se los recibe más o menos en 35% mientras más bajó el valor mejor. Por eso le llamamos subasta inversa. No es quien paga más, sino quien pide menos. Y más del 93% de los acreedores en muy pocas semanas llegaron a escondir. Nadie dio la cara. Además había muchos acreedores nacionales que eran anteriores ministros de finanzas. Y a través de las fuerzas de valor finalmente el tema se intercedió y quedamos prácticamente, desaparecimos 3 mil millones de dólares de la deuda ecuatoriana. Y lo hicimos sin haber tenido que demandar solamente con la autoridad moral del gobierno que había descubierto, que los había descubierto. Y no querían hacer cuya, porque además esto no se conoce mucho, porque no querían que se conociera el procedimiento. que finalmente el gobierno de México le decía, nos pasamos 6 meses enteros cuidando cuidándonos de la reacción. 6 meses. Tuvimos que cambiar, ya no vendíamos en dólares, porque los dólares tienen que pasar siempre por Estados Unidos, no podían ahí embargar, todavía la economía de nuestro petróleo. establecimos que sacamos plata de nuestras cuentas, las cuentas del Estado ecuatoriano, las pasamos de unos bancos a otros, porque los bancos que están asuntos que están diciendo, bueno, todo un aparataje, un trabajo fenomenal para cuidar. ¿Por qué? Porque finalmente no nos hemos dado. Esto tiene que ver con la política que a veces es mucho más fuerte que incluso acciones judiciales y que a nosotros nos permitió liberarnos de una importante trama de la deuda externa ecuatoriana. Como consecuencia del ahorro que ha podido tener el Estado de estos recursos, e insisto, son ahorros que ahora quedan en nuestro país. Esos recursos salían, pero esto nos ha permitido impulsar una serie de políticas que sin estos recursos y otras medidas no habían sido posibles llevarlas adelante. Entre otras cosas, uno de los indicadores más importantes que hemos alcanzado en nuestro gobierno, en primer lugar, el nivel de crecimiento. El crecimiento de la economía ecuatoriana está entre 4 y el 5 por ciento sostenidamente en estos últimos 6 años. Mientras la economía, digamos, internacional ha estado en crisis y nosotros somos una economía muy abierta. Somos una economía muy abierta. Nuestro bruto interno bruto está aproximadamente en 90 mil millones de dólares y nuestras exportaciones son 24 mil millones de dólares. Nuestras importaciones similares, de montos similares, estamos hablando entonces de casi 50 mil millones de dólares que se manejan en el sector externo como un grupo entre los 50 mil millones que es una economía muy abierta. A pesar de ser muy abierta, hemos sostenido el crecimiento y somos uno de los países que más alta tasa de crecimiento sostenida ha tenido durante los últimos años. Pero adicionalmente, y esto también es efecto del crecimiento, pero de otras medidas también, hemos logrado disminuir que el nivel de desempleo desde el 8% al 4.5% ha llegado al 4.2%, 4.3%. Pero no obstante, estos datos que de precisión son extremadamente positivos, los son los más que simultáneamente esta disminución considerable en el desempleo. Al mismo tiempo se ha producido una escalada impresionante del salario real de los trabajadores o de las familias. Salario real que tradicionalmente durante muchas décadas se mantuvo entre el 60% y el 70% de la capacidad de compra de la canasta básica familiar. Esto es, en su cuenta, hablando del salario mínimo vital, el salario mínimo vital de una familia cotidiana antiguo de 1.6 miembros ha alcanzado en los últimos tiempos, en la última década, a cubrir entre el 60% y el 70% de esa canasta básica familiar. Pues en estos 6 años hemos llevado esa capacidad del 67% que era estaba exactamente en el año 2006 al 99%. O sea, actualmente el salario mínimo, estamos hablando de salario medio, el salario mínimo de la familia ecuatoriana alcanza a cubrir del 99% de la canasta básica familiar cuando hace apenas 6 años durante mucho tiempo no alcanzaba a cubrir ni el 70% de la canasta básica familiar. Esto es un logro fundamental que tiene que ver con la política laboral general y con la política salarial. Anteriormente, si la tasa de ingresa y la inflación descendía al 5%, el aumento del salario mínimo vital normalmente era del 4%, un poquito menos que la inflación que los poderes públicos han sido establecidas. Las definiciones ahora ese aumento normalmente es el doble que la tasa de inflación que además está controlada, la tasa de inflación que está en el promedio del 3% y 4% también, lo cual es importante porque puede también manejar de manera más segura los indicadores económicos y la economía también puede funcionar con mayor previsibilidad, etc. De tal forma que ahora los salarios también los hemos hecho responsablemente. No podíamos en forma populista, demagógica, aumentar de repente el salario para llevarlo al nivel que lo hemos logrado hacer a lo largo de 6 años. Pero si lo queríamos hacer en el principio por supuesto que íbamos a generar un proceso inflacional y de desempleo que iba a apuntarle mucho más a la formación. Pero lo hemos hecho paulatinamente, pero hemos logrado finalmente el resultado que esperábamos. No vamos a quedar más allá, vamos a seguir avanzando. De tal manera que al mismo tiempo tenemos un precio que hemos logrado aumentar el salario real de manera tremendamente significativa. Al mismo tiempo aumentar los niveles de empleabilidad porque la reducción entre el nivel de la tasa de desempleo y del subempleo ecuatoriano sumados los dos da el 17% de reducción en los últimos dos años. Según esta siempre la teoría económica convencional ha sufrido una nueva derrota en nuestro país. Siempre nos habían enseñado que para aumentar el empleo se debían bajar los salarios o precarizar las condiciones laborales. Bueno, vean ustedes, siempre lo supuesto para los economistas es de lo supuesto. Suponemos tal cosa, discutimos un poco el supuesto y después de que lo discutimos lo dejamos abandonado y vamos a la teoría. Pero la teoría se va a hacer el supuesto. Y ese es el problema de los economistas. Te ponen una serie de supuestos antes de comenzar a la clase y esos supuestos se manejan también. En la opinión pública se maneja la teoría que partió de supuestos equivocados. Los empresarios, los gobiernos, todo el mundo maneja siempre esa información. ¿Queremos aumentar el empleo? Está bien. Y decían, pero disminuyamos entonces los salarios porque ese era el único incentivo indispensable para poder aumentar la contratación. De otra manera que si usted quiere que el empleo esté dispuesto a disminuir el salario y a precarizar la fuerza laboral. Eso pudiera tener algún sentido, pudiera tener algún sentido en una economía no tener empleo. Pero claro, siempre se supone que hay pleno empleo. Ese es el problema del supuesto. En la economía ecuatoriana en donde hay una enorme solutilización de los recursos productivos hemos demostrado que esas conclusiones de la teoría económica tradicional estaban, hemos demostrado fehacientes y contundentemente que el desigual de la teoría económica tradicional y los supuestos en el modo no se apliquen. Lo que hemos logrado es un movimiento simultáneo hacia abajo del desempleo y del desempleo y hacia arriba del salario real. Y no estamos hablando de valores pequeños, estamos hablando de una disminución como he dicho del desempleo y desempleo del 15% del 17% y en un momento en el salario real que pasó del 66% al 99% de la capacidad de compra de la canasta familiar. Pero adicionalmente a eso, hemos hecho algo que también era una vergüenza para el Ecuador, para los ciudadanos ecuatorianos y que se había consolidado en los gobiernos casi como un hecho como un hecho necesario para la vida del país, era indispensable la especialización laboral y la precarización del trabajo. En el Ecuador ya se había consolidado, incluso se había ido más allá de la ley y la práctica, lo permitían los gobiernos y los empresarios a establecer un nivel de precarización laboral. Había muchas empresas que no tenían formalmente ningún trabajador, ninguna, una sedentera, empresas gigantescas declaraban su estado de pérdida y ganancia a propósito que en el Ecuador desde hace mucho tiempo existe una ley que establece que el 15% de las utilidades líquidas de las empresas se reparte entre los trabajadores dependiendo de las cargas familiares etcétera, se reparte el 15% entre los trabajadores. Bueno, estas leyes anteriores que precarizaban el trabajo también permitían la subcontratación o la precarización laboral, pero esa precarización tenía un cierto límite y no les importaba un comino de límite. Había empresas que no tenían trabajadores. Cuando yo trabajé mucho tiempo como asesor de organizaciones sindicales entonces veíamos el estado de pérdida de ganancias, ventas, costos, gastos, etcétera, al final utilidad 10 millones de dólares. 15% de los trabajadores hacía el formato, 15% de los trabajadores 1.500.000 dólares. Por tanto, 8 millones de rentas agravables y pagaban los impuestos. Pues, en estos formatos ya no llenaban ese espacio. 10 millones de dólares utilizan 15% para los trabajadores y ponían una lotita ahí. No hay trabajadores en la empresa. No hay trabajadores en la empresa. Por tanto, no tenían que pagar ese 10 millones que eran 2.000 dólares rentas agravables que eran millones de dólares. Era una cosa típica. ¿Cómo toleraban eso? ¿Cómo era posible que toleraban tal mentira, una mentira social? ¿Aceptábamos todo pronto? Ahora que hemos visto eso de todo el pérdida de ganancias es decir, ¿cómo es posible que el Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio de Trabajo que se llamaba antes no es posible que las autoridades vieran eso, las autoridades de la superintestidad de compañía, las autoridades trinitarias y pudieron aceptar que una gigantesca empresa cementera y muchas otras más pusieran una lotita ahí. En la parte que es lo cierto, en la empresa no hay trabajadores. ¿Quién hizo el cemento? ¿Quién trabajó? ¿Quién condujo los carros? ¿Quién estaba en los módulos? Era una cosa increíble. Pues eso pasaba en la época. Y cuando hicimos la constitución, cuando nació una nueva constitución, creamos una nueva constitución, una de las disposiciones de la Asamblea Nacional Constituyente fue terminar con la tercerización laboral. A pesar de todo eso, que además nos decían que si terminara con la tercerización laboral, el nivel de desempleo sería espantoso y las empresas serían del país unas amenazas como la del Fondo Monetario Internacional. Y efectivamente una empresa ha decidido y es el país y lo hizo público. Cuando anunciamos que terminábamos la terceraización laboral, una empresa textil anunció públicamente para asustarlos. Por eso estamos curados de España. Tenemos bastantes amenazas que finalmente en las escuelas de la Asamblea Nacional. Anunció que se irían del país, que se irían a Perú porque es el colmo que aquí no les permitamos exportar a los trabajadores. No lo decían así, pero no debía entenderlo. Le dijo, perfecto, vayan al país. Y organizamos con los trabajadores una cooperativa de producción y ahora ellos están produciendo los uniformes escolares de los niños de nuestro país. de este momento. ¡Gracias!